Muy bienvenidos, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes una mujer espectacular, María Camila Salzar. El Grafit Sur y la Comuna 13 son uno de los atractivos más importantes de nuestra ciudad, Medellín. La Comuna 13, que en otra época fue un sector bastante complejo, ahora se convierte en un sitio turístico. Hola, hola familia, ¿cómo estamos? Mi nombre es Johnny Zapata, estamos acá en Comuna 13, directamente en las escaleras eléctricas. Este es un parche ideal, este es el mejor parche para la familia, si quieres conquistar a tu novia, si quieres, mejor dicho, traer tus amigos, este es el pack más completo que vas a encontrar. Nuestro barrio no pierde su esencia, siempre va a ser un barrio, pero en sí hay mucho color, hay muchas novedades, galerías, shows, museos, donde vayamos vamos a acotar cosas interactivas para hacer. Desde abajo empezamos hablando un poco, un repasito desde historia, empezamos a ver el tema grafitis, vamos a ver el tema galerías de arte, expresiones artísticas, miradores espectaculares como este que tenemos acá en este momento. La familia mía llegó en la Comuna 13 en el año 1976, cuando inició toda la Comuna 13 como invasiones. La verdad tenemos un helado de mango típico, delicioso, que solamente lo vas a encontrar acá en Comuna 13. Hace ya casi cuatro años me dedico al tema del turismo, hace cuatro meses ya me certifique como guía profesional y pues me siento muy identificado ya que nuestra familia siempre ha habido en el territorio. Uno de los planes que hay que hacer en Medellín porque se vive, se siente, ¿y cuál será ese estilo de este plan? El estilo de las escaleras eléctricas, de la verdad del parche en sí, es urbano, colorido, artístico, se viven experiencias, la verdad, inolvidables y la idea es esa que ustedes puedan visitar y conocer un poco más de lo que es nuestro territorio. Eliminemos ese estigma social y vengan acá a la Comuna, los espero. Voy de redondearlo y lo redondeo. Nuestro invitado al día de hoy es John Montenegro, un influenciador del Amazonas. John, bienvenido. John, hola, 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 queríamos hablar un poco de, hay un lugar que es muy conocido en el mundo, Colombia, a Colombia nos conocen por el Amazonas precisamente, pero nosotros casi no conocemos, hablemos un poco del tema. Bueno, mi nombre es John Montenegro, el ticuna y me encargo pues de dar a conocer el Amazonas porque hay muchos tabús sobre el Amazonas. Mucha gente a la que le pregunto cuando pues también viajo por varios lugares de Colombia y del mundo y le pregunto qué saben del Amazonas y lo primero que dicen es, hablan es de las pirañas, de que se lo va a comer un jaguar, bueno, que piensan que hay leones, primero en el Amazonas, en Sudamérica no hay leones, no hay tigres, solo hay jaguares. Y piensan que las pirañas apenas llegan a Leticia, pues mi familia es de Leticia, de una comunidad indígena que se llama los ticuna, por eso mi nombre es el ticuna, y creen que cuando llegan a Leticia y se bajan del avión, se los va a comer un anaconda. Ojalá se encontraron una anaconda apenas se bajara del avión, sería un, es algo, o sea, es muy difícil de encontrarse una anaconda. He hecho caminatas nocturnas con varias personas reconocidas y pues nunca nos hemos encontrado una anaconda. Hemos escuchado al jaguar, pero a muchos kilómetros, pero de resumen. John, qué interesante, háblanos un poquito sobre la siembra de árboles en el Amazonas. Bueno, aparte de eso tenemos un proyecto que se llama 30.000 árboles por el Amazonas, en el cual estamos, empezamos ahorita este año con 1.500 árboles, pero nuestra meta son 30.000 árboles. En el Amazonas departamento no hay mucha deforestación, está más que todo en el pie de monte amazónico, lo que es Putumayo, Caquetá, Guagnía, Baupés, y hay una deforestación aumentó el 60% en los últimos años, y pues nuestra meta es incentivar la siembra de árboles con el campo. Eso es muy importante, John, para que todos estemos muy pendientes de lo que pasa, sus redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? El Tikuna, Amazonas Somos Todos y Amazonas Go, que es la página con la cual incentivamos el turismo y el Amazonas, pues para que la gente pierda ese tabú y le... mucha gente preferirá a San Andrés, a Santa Marta, pero pues el Amazonas también es un lugar paradisiaco y el Amazonas solamente está en el país. John, qué proyecto tan bonito, muchísimas gracias por acompañarnos, sigan invitados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Vale, ahí tengo, gracias.